Todos hablaron de mi antes de conocerme Cuando estaban por ahí empezaron a criticarme Después de mi cara ahora todos quieren verme Y por mis temas todos quieren serme Todos hablaron de mi antes de conocerme Cuando estaban por ahí empezaron a criticarme Después de mi cara ahora todos quieren verme Y por mis temas todos quieren serme El primero respeto para ser respetado This is my real job Si digo listen bro and if I say fuck Doble cara demuestro lo que soy Los temas me salen de cago cansado You have the job, the next year I have my job Don't do more hard, no good job All we say, hair play, men do it all All my stand up, I love you my real game boy Con los míos en el vendo yo me siento tranqui Casi fácil, no es como veigo a forklik Hit for ulci Men de rica, si em do new hits Wash and dry si mami Du muhari Das waka flaka, Mr. Beast is Travis Gary Si la que viva me define ser popular Dime que quieres hacer Soy del 35 Swagas y un swag ya sabe como lo hago Nigga, fuck enemies que quieren hablar Que van a decir mejor callar Nigga, one face and two face Te enseño una luego la otra Siempre estoy con negros del gang Travis man, we run the gang Lo hacemos fans, no lo entendés Me provocáis que pretendés Casi en rievos, otros sabores Pace Negos del gang Todos quieren serme Todos hablaron de mí antes de conocerme Cuando estaban por ahí empezaron a criticarme Después de mi cara ahora todos quieren verme Y por mis temas todos quieren serme Yo tranquilo en el gueto No me meto en líos Los que hablaron mal ahora quieren estar conmigo Nunca me quisieron De mí se pasaron Después de mi cara por mí ya quieren vlog Si no estaban donde hablaban nunca apuré de estar Me dijeron varias cosas que ahora no puedo hablar Me dañaron a sangre fría pero me admiraban Ya escondieras mis canciones y escuchaban Estos falsos niggas quieren vlog me No me dejan dormir Después de mi cara ahora quieren de mí Quieren ser mis homies Y ahora quieren verme Quieren saludarme Muchos de ellos quieren serme Ya no pueden olvidarme Todos hablaron de mí antes de conocerme Cuando estaban por ahí empezaron a criticarme Después de mi cara ahora todos quieren verme Y por mis temas todos quieren serme Todos hablaron de mí antes de conocerme Cuando estaban por ahí empezaron a criticarme Después de mi cara ahora todos quieren verme Y por mis temas todos quieren serme No comparto con los netos, a ver si te queda claro Respeto si me respetas, petas, a ver cuánto petas Moviendo las fichas negro para seguir el primero Después de mi cara a cara, muchos se acercan con garas Nunca dije ser el mejor, pero siento que lo debo ser Porque peto, peto en cada gueto, me gano el respeto Perdona si soy un negro, prefiero no estar callado Y no me detuve, pues sigo en el gueto Todos hablaron de mí antes de conocerme Cuando estaban por ahí, empezaron a criticarme Después de mi cara ahora todos quieren verme Y por mis temas todos quieren serme Todos hablaron de mí antes de conocerme Cuando estaban por ahí, empezaron a criticarme Después de mi cara ahora todos quieren verme Y por mis temas todos quieren serme